De nuevo se ha generado polémica por lo que demuestra ser la instalación de cámaras de fotomultas en el casco urbano de Barranca Bermeja, una decisión que según el saliente director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Devinson Gómez Martínez, obedece a resolución aprobada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde el año 2019. Se ha pronunciado y le ha dado más claridad frente al proceso de fotodetención en lo que debe dar en las ciudades en todo Colombia. Entonces la última sentencia nos dice donde el propietario de los vehículos debe velar por cumplir por todas las condiciones y la corte en esa sentencia nos está reiterando que la fotomulta es legal y constitucional. Entonces por eso ya hemos tenido varios llamados de la Agencia Nacional, del observatorio y del mismo ministerio debido a que a Barranca se le exigían instalarlas desde el 2019, desde septiembre del 2019 y hasta el momento no se había empezado a hacer ese proceso. Más de 30 cámaras serían instaladas en puntos estratégicos de Barranca Bermeja, incluyendo la vía hacia el municipio de Yondó. Eso se ha realizado en la comunidad en su debido tiempo. ¿Su detención qué le explica? Ante todo, el SOA, el técnico mecánico, las señales, no respetar las señales de los semáforos, pararse en la cebla, no portar los instrumentos de seguridad de los vehículos de las motocicletas. Son 34. Son 34 en total. Y usted puede mirar la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dice fotodetección, son 34 que le asignaron a Barranca Bermeja y los puntos ya están identificados. ¿Y en ese momento? En este momento se empiezan a instalar en puntos más críticos y puntos donde más se violan las normas. En la carrera 28, en el progreso, allá en acá, en el problema que tenemos con el colegio, porque esto es para salvar vidas, para salvar, proteger a los niños, los de los adolescentes, de los peatones, acá en las 50 con 15. Según el saliente director, se tomarían estas medidas en la ciudad debido a los altos índices de accidentalidad, así como también las constantes infracciones, como la omisión de semáforos y señales de tránsito, el no uso de cinturones o chalecos en motociclistas, el no portar tecnomecánica ni SOAT. Sumado a esto, se debe considerar en esta noticia el nombrar que hasta la fecha se han reportado 14 muertes en lo ocurrido de 2023 en las vías de Barranca Bermeja.